ANSES mantiene vigente un importante beneficio para trabajadores en relación de dependencia. Paso a paso para pedir un millón de pesos. Por favor, dale me gusta a este video y compártelo con quienes creas que pueda serle de utilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, continúa con una asistencia de un millón de pesos para trabajadores en relación de dependencia que cumplan con nueve requisitos. Trabajadores pueden pedir un millón de pesos con créditos ANSES. El beneficio de un millón de pesos corresponde a los créditos ANSES para trabajadores en relación de dependencia. Se trata de un préstamo que se puede solicitar con un trámite semipresencial en ANSES y la devolución es en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija del 50% subsidiada por el Estado. Además, la primera cuota se puede pagar tres meses después de pedir el crédito. Por otra parte, la ANSES mantiene créditos de 600.000 pesos para jubilados y de 250.000 pesos para pensiones no contributivas, PNC, y Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM. Los nueve requisitos de créditos ANSES para trabajadores. Uno, residir en la Argentina en forma permanente. Dos, ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia aportante al sistema integrado Privich en el argentino, SIPA. Tres, tener una antigüedad en tu trabajo no menor a seis meses. Cuatro, tu sueldo no debe ser mayor a los 1.980.000 de pesos mensuales. Cinco, ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde cobras tu sueldo. Esto significa que esta medida no alcanza tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras. Seis, ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito. Siete, no superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA. Ocho, no ser titular de una jubilación o pensión. Nueve, no ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares. Pedir un préstamo ANSES para trabajadores. Para solicitar un crédito de ANSES para trabajadores en relación de dependencia, hay que seguir estos pasos. Uno, ingresá a mi ANSES o ANSES GAAP ARCON CUI y clave de la Seguridad Social. Dos, en el menú, elegí la opción Créditos para trabajadores en relación de dependencia. Tres, generá tu solicitud de crédito. La ANSES te enviará un código por mensajería. Cuatro, cuando recibas el código, acércate a una oficina de ANSES, sin turno previo, para confirmar tu identidad y finalizar el trámite. Si no te presentas en los siguientes siete días hábiles, la solicitud se dará de baja. Gracias por visitar. Trámite fácil ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!